¡Suscríbete al canal! 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 No me lo voy diciendo, ya habéis visto que es el típico juego tower defense, es decir, tenemos que ir poniendo las trampas y ir aguantando aleadas, que a lo mejor matura o con más enemigos, para ser desfriados, a ver. Ahora lo que mola es poner una... ¡Ah, no me llega! A ver si consigo rápido el leer. Venga, 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 venga. A ver si pueden llegar hasta aquí, se los quiero comprobar yo en serio. A ver. Ah, la pilla reinicio, venga, venga, venga. Esto se me ve como hinchan, eh. A ver si. Venga. Bien, pues ya no puedo choperar el nivel. Mola, mola. Vale, a ver, muro de flechas. No, ya lo hemos usado, pero vamos, nos lo doy en el segundo nivel, que hay que tocar ahora. Vamos a sacar esto, 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 esto. A ver, y otra vez. Espera, mira. Eh, os lo digo, no uso la fada porque no puedo usar. No lo sigo, gente. Por el que no lo gusta. La gente va a doler. No lo sigo. Ah, wey, no lo sigo. No lo sigo. No. No lo sigo. No lo sigo. Ay, no da una poción perigua. No lo sigo. No lo sigo. Pensé que era una norma. Un pequeño regalo para ti. Oye, ahí vienen por los dos. Oye. Vamos, todos. Vamos. Morir cabrones. Este juego tiene una versión online, creo. Que es, bueno, creo que es de la misma empresa que lleva un dos seguidores de X-World Europa. Pero, bueno, no plano, a ver si se acababa, creo. Vale, vale. Vale. Bueno, aquí. Bien. Y otra. Venga. Venga. Unos morites. Ya está. Me encanta el bailecito, en serio. Eh, ojo, ¿no? Creo que ahora sí tenemos, ¿no? Bien. Las trampas de puy movilizan muy brevemente al enemigo. Las trampas de flecha se activan a mayor distancia. Ahora veis a ver como se pone, ya que cambian visualmente también, un barril explosivo no pienso usarlo. A ver, esto, 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 esto es lo que me interesa. Otro día, otra fortaleza y otra fisura que defender. Un segundo voy a mirar el mapa, a ver si había más puertas, o no. Vale. ¿Quién quiere más trampas? ¡Yo, yo! Esta es buena. Está bueno, mirad, tienen los pinchos verdes ahora. Mirad. 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 Que desastre. Una masacre. ¡Sí! Un regalo para ti, y otro para ti. Bien, vamos. Vamos, también le voy a tirar esto encima a los enemigos. ¿Veis? Pero no sé, nunca lo hago porque no lo veo útil. A ver. Si los pilla todos que van lento, sí, pero si no... No sé. Ah, cuando ha ido. Ha morido ya, venga. Si, si, tú corre. A ver. A ver si consigo este cinto rápido y pongo aquí. A ver si salva las trampas. Bueno, la trampa. Una. Esa es de los tres. Nah. Ahora mismo no está tan bien montado. No es más así. No es más. No es más. No es más. Vamos. Venga. Ah bueno, os voy comentando, si queréis conseguir juegos baratos y demás, como ya habéis visto ha habido una intro, y es la de Instant Gaming. Abajo a la derecha, es decir, por la esquina de aquí abajo, veréis un pequeño logo, si lo voy a poner lo más pequeño posible. Y lo que haréis será linkearlo con mi link de referente, ahora está, y ya de ahí podéis hacer lo que queráis, si podéis comprar y a mi me ayudáis, ya que me dan puntos, y además solo sale como un 5% más barato, aparte de lo barato que lo ponen ellos, es el 5%, no es que sea mucho, pero está muy bien. Y vamos, podéis encontrar juegos como Dark Souls 2, Dark Souls 3 incluso, por menos de la mitad que os saldría en cualquier tienda de game, nada más creo que hay incluso para Play 4 y Xbox One, aparte de ordenador, pero está, Origin, hay juegos, juegos para Linux, para quienes usen Linux, que tiene de todo, ¿será el cabrón? Ya, vamos. Joder, se reventan con las trampas. Bueno, esta es la última ronda, así que a ver. Ah, que son solo estos, venga. 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 Así mejor, ¿no? Venga. 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 Perfecto. Pues uno más y ya cortamos. A ver. No han dado a cinco y dos, siete, no. Me interesaría la trampa de flechas. Pero bueno. A ver. No hay mucho espacio para trabajar. Los orcos no tardarán mucho en llegar hasta la fisura. Pero esos pozos de ácido vienen que ni pintados. que se me ha dado a mi. Si fuesen más rápido. Le da la salud de enemigo, que me va a subir por mal. no se, no se, creo que voy a hervirles mira los guantes para que los veais si me voy a pagar el maná, me lo olvida para hacernos un maná, mira bueno a ver está lleno pa' que no, si no nos vea pero esta lleno pa' algo un poquito, sino no vea eso tiene que ver eso tiene que ver No, ahora vamos a intentar avanzar. Venga. Para ti, solo caerá eso viejo. Una, dos. Voy a ponerme a otra, más o menos. Voy a caer por ahí, a ver. Perfecto. Voy a caer. A ver. Cieno es malo. Sí, ese tiene que rolar. Ahora sí, perfecto. Ahora va ni otra oleada. He dado cuenta de que... Lo de ahí no lo van a pisar, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así. Será divertido. Ah, ya no me llega. Creo que no me como gasta para regenerarte manada. Vamos. Estoy teniendo centrado porque no me gusta ni BP. Así que vamos a... Ah, hostia. Venga. Vale. Que aquí no se puede poner. Y no me voy a poner ahí porque no me voy a poner. No se puede. 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 Que es lo que ocurre. Les voy a poner al pendiente. No, no se puede. Un pedi Harvard. La diapositiva está por Ellenソ Wigan. Esperamos ver aearle más adelante. Es un aviso más potente, no, a mí se puede causar la muerte, son pinchos que salen del puto suelo. Me da una alegría poder grabar sin que pegue tirones, que amargado me tenía ya el problema Venga, venga, me voy a llegar para allá, venga. Y ahora quedan las últimas aleadas. Eso ahí... Venga. 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 Venga, venga. Esto me devuelve el estómago. Eso pasa por aquí. Uy, si tiene pinta de ser lucho, si, lo era, yo creía que iría vacilado o algo. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like, si le puede gustar, pasárselo, si se os ocurre, bueno, si os gustaría ver algún juego en el fin de la semana, ponedlo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y hasta ahora.